Vale, esto es la herrería me imagino Entonces yo puedo hablar con este hombre Comprar, mejorar herramientas o marcharme Creo que es un poquito pronto para mejorar herramientas De hecho no sabía ni que se podía mejorar herramientas De hecho me puedo colar en la casa de este hombre Necesitas llevarte mejor con Clint para entrar en su habitación Vamos a calmarnos Clint, vamos a calmarnos Hola chicos soy Leven y hoy os traigo un nuevo vídeo de juegos random Chicos estoy a punto de empezar a Stardew Valley Y la verdad es que estaba esperando este día con muchas ganas Me he pasado el día actualizando en la ISOP Hasta que ha aparecido disponible el juego para comprar Y bueno chicos no sé si os gustará Tampoco sé si me gustará a mi porque es la primera vez que lo voy a jugar Pero quería darle una oportunidad por lo menos en juegos random Y de vosotros depende si queréis que se haga una serie Yo creo que por lo menos a mi me va a gustar mucho Por lo menos para quitarme un poquito el mono de Animal Crossing para Switch Bueno chicos vamos a empezar sin enrollarme más Vamos con nueva partida Vale, aquí llega el momento de hacer nuestro personaje Tengo que moverme con el mando es un poquito raro esto Me imagino que para con el ratón en el PC será más fácil todo Como siempre Pero aquí tenemos que ir con el ratón Vale pues nada el nombre de mi personaje va a ser Lemon Vale el nombre de la granja Eso sí que no sabía que tenía que poner el nombre de la granja Vamos a ver Bueno chicos pues que os parece si un pequeño guiño también a Animal Crossing Vamos a llamar a mi granja East A ver Farm Como la granja del este Venga ya está East Farm Listo Mi cosa favorita Mi cosa favorita se refiere a objetos O a todas las cosas que existen en el mundo mundial No lo sé chicos Voy a poner que mi cosa favorita Aunque realmente no es una cosa Son los cerditos Porque me han dicho que en este juego Primero tengo que elegir si quiero un perrito O si quiero un gatito Pero que después se puede tener cerditos Bueno chicos Bueno estoy esperando ese día ya Vale Mi animal preferido Si tengo que elegir entre gato y perro Voy a poner que es el perro Porque me encantan los perretes El sexo de mi personaje Vamos a poner que es chica Y veo que se puede configurar también Las características del personaje El color de pie Que chulo Lo voy a dejar Oh madre mía Que chulo Cuantas posibilidades Si así lo voy a dejar Vale El pelo Hay que tiene diferentes Peinados también Pero que chulo Vale Pues creo que este se parece bastante Al de mi personaje El 28 Pero es que hay un montón Vale Ya he dado la vuelta entera Pues voy a poner la 28 Así Vale La camisa También puedo cambiarme la camisa Cuantas camisas hay Madre mía Pero que es esto Pero este personaje Puede ser como media milagana Hay alguna camiseta Así a rayitas Roja y blanca A ver Es que hay un montón de posibilidades Por lo que veo Bueno chicos Pues hay como 112 opciones De diferentes camisetas Y después de un rato largo He decidido Que me voy a quedar Con la 14 Porque es la que más se parece así A mi personaje Vale En extra Que tenemos Barba Que gracioso Por favor Y eso que son Mofletes Ay no Que raro Ay mira gafas Pero no son gafas molonas Son gafas extrañas Vale pues Creo que Si esto es el extra Creo que me voy a quedar Sin extras Vale Y esperate que ahora Podemos hacer el color De ojos De pelo Y de pantalones Bueno chicos Esto me va a llevar un rato Ahora vuelvo Bueno chicos Después de un rato largo Por fin tengo a mi personaje Creo que se parece bastante A mi muñequita del canal Así que Ah Tengo que salir de aquí Que estoy tocando cosas Que no tengo que tocar Vale El personaje Ya lo tengo Me gusta mucho Me gusta Y veo que puedo elegir El tipo de granja A ver que tenemos Tenemos granja estándar Una parcela de terreno simple Con una gran cantidad De espacio abierto Para diseñar tu granja Bueno Parece algo estándar Y básico Pero suena bien Tenemos la granja fluvial Esta granja Está formada Por varias islas Y pintorescas formaciones Podrás Podrás encontrar Más peces De lo habitual No está mal No está mal Granja forestal El bosque limita Tu espacio de cultivo Pero podrás recolectar Productos naturales Prácticamente En la puerta De tu casa Este me gusta Este me gusta La granja minera Por favor Su terreno rocoso Y su río sinuoso Pueden dificultar El diseño De tu granja No quiero eso Pero su depuesto mineral Te ofrecerá más oportunidades De minería O sea Que esto también Tiende a ser Un poquito minecraft Me gusta Me gusta Y tenemos La granja salvaje Hay mucha tierra Aprovechable aquí Pero ten cuidado De noche aparecerán monstruos No 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 O sea ¿Cómo que monstruos? Esto no es un Un juego super happy Super feliz Y con que relajarme Es no O sea Los monstruos Ya los tengo que soportar En minecraft Creo que no Me voy a quedar Con la granja forestal Que tiene Tiene buena pinta Y yo no hago más que tocar De verdad Los comandos estos A ver Leven por favor Con cuidado Con cuidado Saltar el prólogo No Que quiero Quiero saber Que pasa con la historia Bueno Creo que ya lo tenemos todo Tenemos la granja Tenemos el nombre Y tenemos Mi cosa favorita en el mundo Que son los cerditos Ya estamos Vamos a ver La historia De Stardew Valley Porque la verdad Es que no tengo Ni idea Pero que son esas cositas Que están En la En la chimenea Que cosa más mona Y para mi querida nieta Esa soy yo Quiero que tengas Este sobre sellado Te podías estirar Un poquito más Abuelo Un sobre Bueno A lo mejor hay algo Dentro del sobre Es espectacular Bueno Creo que mi abuelo Se está muriendo No, no No lo habrás aún Ten paciencia Este O sea En serio Este juego Empieza con que tu abuelo Se está muriendo Presta mucha atención Porque es tan cruel Llegará un día En el que el peso De la vida moderna Se convertirá en una carga Madre mía Pero este Como puede empezar Tan triste este juego Que me estás contando Chicos No sé si me he saltado La intro O si directamente Ha pasado De mi abuelo Diciendo que la vida moderna Me va a pasar factura A esto No sé que ha pasado Stardew Valley A 800 metros Muy bien Muy bien Pero en serio Mi abuelo No tenía nada más Que decirme Esto ha quedado Un poco mal Y ese pajarito No sé Se ha muerto Mi abuelo ¿Qué está pasando chicos? Este juego Es muy cruel Empieza ya Muy cruel Ay mira Ahí estoy yo Hola Tú debes de ser Leven Ay Robin ¿Qué tal? Yo soy Robin La carpintera local El alcalde Luis Me ha pedido Que te enseñe El camino A tu nuevo hogar Te espera allí Arreglándolo todo Para tu llegada La granja Que bien Han venido a recibirme Y todo Oye La granja está aquí al lado Sígueme Bueno vamos a ver No sé si me he saltado Creo que sí Me he saltado la intro Fail Fail por mi parte Ya empezamos bien Este juego Pero me imagino Que mi abuelo Me ha dejado Una granja En herencia Supongo que es eso Bueno ya vamos Esta es mi granja No tiene ninguna Perspectiva Ni profundidad Que bonita es Esta es la granja East Farm Ay Y es toda mía Mira que contenta Se ha puesto No 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 está contenta Acaba de quedarse Patidifusa Y horripilantemente mal ¿Qué ocurre? Es verdad Está un poco descuidada Pero hay tierra Que dé calidad Bajo todo este caos Con un poco de dedicación Lo habrás despejado Todo en un abrir Y cerrar de ojos Bueno chicos A mí me encanta Explorar y recolectar Son las dos cosas Que más me gustan En un videojuego Y creo que este juego Va a tener mucho de eso Estoy muy emocionada Y aquí está Tu nuevo hogar Uy que bien ¿Y este señor Vive en mi hogar? Luis Hombre La nueva incorporación Al pueblo Pero tú eres el alcalde ¿No? ¿Qué haces en mi casa? ¿Perdona? Te doy la bienvenida Soy Luis El alcalde del pueblo pelícano De pueblo pelícano O sea Que estamos en pueblo pelícano Sabes Todo el mundo preguntaba por ti ¿Qué dices? No todos los días Se muda alguien aquí Es todo un acontecimiento Bueno Veo que la vida social Va a estar un poco difícil En este pueblo Así que ¿Te mudas a la vieja cabaña De tu abuelo? Bueno chicos La verdad es que yo no sé Si en este juego Me habéis dicho muchos Por Twitter Que se parece mucho A Harvest Moon No sé Si me podré casar Si podré tener familias Si tendré un montón De animalitos Pero De verdad Tengo muchas ganas De saberlo Es una buena casa Muy rústica La casa de mi abuelo Mírala Ahí está Es todo lo que me ha dejado Mi abuelo De verdad Que este juego Empiece muriéndose Tu propio abuelo Es duro ¿Rústica? Bueno Podría decirse que sí Dice Robin A todo esto Robin ¿Qué es? Las relaciones públicas De pueblo pelícano Aunque yo más bien diría Echa polvo Vale Robin es sincera Por lo menos Pero que mal educada No le hagas caso Leven Solo intenta hacerte sentir mal Para que le pidas Que mejore la casa Ah ¿Me puedes ayudar? Uy 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 La hemos pillado Mira como se enfada En fin El viaje habrá sido agotador Descansa un poco Mañana deberías explorar El pueblo Sí Y presentarte a los vecinos Lo agradecerán mucho Quiero explorar chicos Quiero explorar Espera que me tiene que decir algo más Ah Casi se me olvida Si tienes algo que vender Colócalo en esta caja de aquí La de atrás ¿No? En la pequeñita O la de atrás grande Yo me pasaré por la noche A recogerlo Bueno Suerte ¿Y me darás el dinero y todo? No sé si se refiere No O sea será el buzón El pequeñito ¿No? Ay Dios mío Ay Dios mío Ay Es por la mañana Ay Mi casa Por favor ¿Por qué parece que sea Navidad? Estoy ahí pestañeando Estaba esperando Ah estaba esperando que me mueva Ay por favor La cama es Un objeto No 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 quiero irme a dormir Es que me ha hecho gracia ¿Qué es esto? ¿Es un regalo? Oh Semillas de chiribía Nueva entrada en el diario Has recibido 15 semillas De chiribía Aquí tienes un detalle Para que puedas empezar Acá el de Luis Vale ¿Qué tengo aquí? ¿Una televisión? Elegir canal El tiempo La pitoniza Vivir de la tierra O salir La pitoniza Ah noto que tenemos Una telespectadora más Una muchacha de Stardew Valley Bienvenida Bienvenida Los espíritus están de buen humor Hoy creo que tendrás Un poco de suerte extra Vale Tengo aquí la chimenea ¡Ah! ¡Qué mono! Acabo de encenderla Y la apago ¡Qué mona! Por favor ¿Y me siento? No No me puedo sentar En mi propia silla ¡Uy! Acabo de coger un bonsai Oye Por favor Qué bonito Y abajo veo que tengo Un menú con herramientas Vamos a salir hacia afuera Porque creo que podemos Hacer bastantes cositas ¡Ay Dios mío! ¡Ay Dios mío! ¡Cosa más buena! ¿Qué hago con esto? ¿Cómo cambio de herramientas? Por cierto Vale Con los gatillos Cambio de herramientas A ver Tengo aquí unas piedras Esto me imagino Que sí que será con el pico ¡Ay por favor! Tengo una piedra ¡Ay por favor! ¡Ay! Vale Y la leña ¿Tengo algún hacha? A ver Esta Vale A ver Y tengo madera Me encanta Me encanta Vale Y aquí tengo unos matorrales Estos son más hierbas ¿verdad? ¿Podré quitarlo? Vamos a ver los Vamos a ver los botones Que tengo A ver Aquí tengo Con el botón Y Hago la acción Que me deje hacer El objeto que tengo en la mano Vale A ver Con la B Me parece un inventario Vale Ahí tengo todas las cosas Que puedo llevar en los bolsillos Veo que me puedo poner Bota Sombrero Y anillo Oh dios mío Eso se pone en serio Vale Aquí tengo Mis skills Me imagino Vale De agricultura Minería Recolección Pesca Y combate Y en el monedero Nada de nada Uuuu Aquí tengo las relaciones Con todos los del pueblo Bueno no voy a hacer spoiler Con la gente que vive aquí Vamos a dejar que la cosa fluya Vale Este es el mapa De Stardew Vale Y aquí tengo mi granjita Vale Tengo para atrás Pero vamos a seguir viendo Que más tenemos por aquí Vale Aquí tengo un menú De construcción Puedo hacer una valla de madera Con ingredientes Dos de madera Mantiene a raya A la hierba Y a los animales Vale Que más tenemos por aquí Un catálogo Chicos Un catálogo para completar Me encanta Vale Y aquí tengo Que son consejos Ah no Es la configuración Correr siempre Mostrar retratos Mostrar retratos Vale Perfecto Y salir Vale Vamos a salir de aquí Vale Este es el botón B El X Es directamente Construcción Y el A Nada Pues chicos Me voy a mover un poquito Por el pueblo Después ya veré Cómo puedo hacer Todas las cositas Que tengo por hacer ahí Vale Vamos por la derecha Veo que estamos Como en primavera ¿Verdad? Me habéis dicho Que tengáis cuidado Con las estaciones Porque aquí Uy fíjate Aquí es donde vine yo Porque pasa el tiempo rápido Y me imagino Que aquí habrán que hacer Muchas cosas Tengo una exclamación Debajo del dinero Pero claro ¿Quién sabe? Yo voy a ir caminando Vamos a ver si me encuentro Con alguien Porque me han dicho Que tenía que explorar Y que tenía que conocer A los habitantes ¡Ay! Pajaritos ¡Oh! Dios mío Se han ido Vale Por aquí tengo una casita Y aquí tengo a alguien A ver A ver ¿Cómo interactúo Con el A? Sí Hola Es Penny Oye que bonita es Penny Ya está Penny no me dice mucho más ¿Qué es esto? Esto es Esto es un cementerio A ver ¿Se puede interactuar con esto? En memoria De nuestra querida Mona Mmm ¿Estará mi abuelo? Aquí ahora que lo pienso Y ahí tenemos la cloaca Tal cual A ver ¿Qué más tenemos por aquí? Creo que es el alcalde Que viene por mí ¿Qué tal tu primera noche En la vieja granja? Pues la verdad es que Bastante bien Ya está No me dice nada más Vale Vamos a ver ¿Qué más hay por aquí? Tenemos un puente Tengo ganas de tener La caña de pescar Para ir pescando A ver Aquí Hay una casa un poquito Destartalada Esto que es una herrería O algo así Y esta puerta se mueve ¿Puedo hacer algo? Chicos Esto es tan nuevo Para mí No sé Si vosotros tenéis Algún consejo Que darme Así que os lo agradecería Un montón A los que hayáis jugado A Stardew Valley Y que me diréis consejos Porque Soy totalmente nueva En esto Vale Esto es la herrería Me imagino Entonces yo puedo hablar Con este hombre Comprar Mejorar herramientas O marcharme Creo que es un poquito pronto Para mejorar herramientas De hecho no sabía Ni que se podía Mejorar herramientas De hecho Me puedo colar En la casa de este hombre Necesitas llevarte mejor Con Clint Para entrar en su habitación Vamos a calmarnos Vamos a calmarnos Vale Pues nada Ya me llevaré Mejor con Clint Cuando llegue el momento ¿Y eso es una biblioteca O una librería? A ver ¡Ay por favor! ¡Qué señor! ¡Gunter! Hola Te doy la bienvenida A la oficina arqueológica De Stardew Valley Uh Esto me resulta un poco violento Pero el anterior curador Se marchó con toda la colección No tenemos ni un artefacto Que exponer Pero espero solucionarlo pronto Ey Si encuentras artefactos O minerales por ahí Me lo harías saber Me encantaría De verdad chico Que me encantaría Hacértelo saber Tengo ganas de minear A ver ¿Qué más tenemos por aquí? Por aquí abajo Por aquí no se puede ir Creo que no Vale A ver Aquí está el puente Esta Por aquí es por donde hemos venido antes Si Vale Vamos por el puente de aquí La verdad es que no sé muy bien Hacia que lugar Tengo que dirigirme La playa Por favor No sabía que había playa Uy Aquí hay algo Aquí hay algo Esto lo podemos arreglar Mmm Con 300 trozos 300 trozos de madera Se podría arreglar Oye Que interesante O sea Que significa esto Que se ampliaría el mapa Y habría más zona que explorar Y que interactuar Me encanta Me encanta Me encanta Y esta fogata Y Elliot Quería que eras Penny Dios mío Elliot Hola Elliot Ah Te acabas de mudar A la vieja granja ¿No? Tu llegada ha dado lugar A más de una conversación Oye Sois unos cotillas En el Stardew Valley Y os digo Soy Elliot Vivo en la cabaña De la playa Un placer Conocerte Vaya 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 Elliot Así que esa es tu casa Vale Lo tendré en cuenta Bueno Vamos a ver ¿Qué podemos hacer por aquí? A ver Aquí tengo un muelle Y aquí tengo otra casita La casa de pesca Oh dios mío Oh dios mío ¿Puedo entrar? Estoy pescando Volveré mañana Vaya Pues mira que he venido prontito La verdad es que es casi la una del mediodía ¿Pero qué ha pasado con mi tiempo? Aquí hay una plaza bastante grande Uy aquí hay una señorita A ver Hola señorita ¿Qué tal? Caroline Hola Debes de ser Leven Soy Caroline Encantada Encantada Caroline ¿Y esto? ¿Es para curarme? Es un hospital ¿Puedo pasar? ¡Oh! Sí que puedo Y puedo subir Necesitas llevarte mejor con Harvey Para entrar en su habitación Pero ¿Cuántas habitaciones hay aquí enseguida? Yo pensaba que era No sé Un hospital No sabía que era la casa de alguien Pero bueno Veo que hay un médico que se llama Harvey Interesante esto Y aquí hay un interrogante A ver qué es Primavera Año 1 ¿Y esto es un cumpleaños? ¡Oh! ¡Me encanta! Cumpleaños de Harley Cumpleaños de Luis ¡Uy! El cumpleaños del alcalde está al caer Como no nos acordemos de él Se va a enfadar Pam Pierre Emily Me encanta porque hay un montón de gente Oye esto se está poniendo muy interesante Te comento Pero de verdad que voy a necesitar Consejos de personas Aquí hay un chico que dice algo O está enfadado O le pasa algo Es un niño Vincent ¡Oh! Una desconocida Me llamo Vincent Mamá dice que no hable con desconocidos Pero tú pareces buena No chicos Si tu madre te ha dicho eso No te fíes por muy buena que parezca A ver no me digas No me seas ¿Y tú? ¡Uy! Hola Harvey Tú eres el médico Un placer conocerte Soy Harvey El médico local Hola Harvey Me gusta Me gusta Oye podría tener un marido médico No me importaría la verdad Y aquí hay otra chica ¿Esta es Penny? Esta es Jodie Todas me parecen Penny Oh No eres exactamente como imaginaba Pero no pasa nada Soy Jodie Jodie es la borda del pueblo Gracias Jodie Esto tampoco eres como imaginaba Y aquí hay una abuelita Oh por favor Señora Evelyn Oh hola Te damos la bienvenida a nuestra comunidad Cielo Me puedes llamar abuelita si quieres Oh sí Sí Mi abuela ha muerto Pero tengo abuelita Esto está bien Bueno ¿Qué tenemos por aquí? Tenemos casitas Aquí parece que vive Viva algún marinero Pero no hay nadie en casa Y seguro que me dice Que tengo que conocerle mejor Para entrar a su habitación Necesitas llevarte mejor con Sam Para entrar a su habitación Vale Oído Por aquí puedo pasar también Ah para su cocina no pasa nada Que no nos lleguemos bien Solamente es la habitación Bueno tiene un hijo Por lo que veo Vale Oye esto no termina nunca Es bastante grande Y esta casita Que te Oh Vacas Oh Dios mío Paquitas Paquitas Y aquí hay una chica De pelo violeta Dios mío Dios mío Dime que hay cerdos ahí dentro Por favor ¿Hay cerdos? No no hay cerdos ¿Tú quién eres? Tú eres otra niñita ¿Verdad? Jazz Jazz no dice nada Hola Hola Jazz ¿Y aquí quién hay? ¿Y aquí quién hay? Marni Y aquí tengo a alguien con una cámara A ver ¿Qué estás fotografiando? Halley está demasiado ensimismada con la cámara para hacerte caso Vale Halley Por aquí sí que puedo pasar Y por aquí también Oh Dios mío Chicos voy andando sin rumbo Sin oficio Ni beneficio Yo no sé si Porque te diría A lo mejor es que tengo que hablar con el alcalde Pero es que me he cruzado antes con el alcalde Y no me ha dicho nada en absoluto Y por aquí no puedo ¡Un conejito! Por aquí no puedo pasar No Ay sí por aquí sí ¡Conejito! Ey Ahí hay basura en la playa Qué gente más gorrina ¿Y esto qué es? ¿Puedo cogerlo? No No puedo hacer nada con él Chicos Se está haciendo de noche He llegado a mi casa Pero yo no sé Ni No sé He hablado con gente He explorado Stardew Valley Voy a ver si me encuentro otra vez Al Al alcalde No por aquí no era Vamos por aquí Porque lo he visto esta mañana Y no me ha dicho absolutamente nada Ya son las 8 de la noche Qué graciosos los sonidos Se escuchan grillos Hay farolas encendidas Qué bonito Bueno chicos Se ha hecho completamente de noche Hasta las vaquitas están durmiendo Y yo no sé si al día siguiente Me dirá algo el alcalde Porque yo estoy súper perdida Con todas las cosas que hay que hacer Y yo pensé que a lo mejor La historia me iría dirigiendo Hacia algo en concreto Creo que por aquí se va mi casa Pero está tan oscuro A ver Esto Esto lo puedo romper Vale Por aquí no puedo pasar Ay por favor Acabo de llegar a mi casa Son las 12 y media de la noche Madre mía Qué mala vida Sí vamos a dormir A ver si mañana Ocurre algo Porque Necesito hablar con este alcalde Ya Vale Vamos para afuera Son las 6 de la mañana Por favor Leven Aprovecha el día Vale Toda esta porquería Que tengo aquí Por casa Esto se puede quitar Se puede arreglar A ver Con el hacha No verdad Con la azada Mira mira Así así vamos Vamos despejando Acabo de De hacer un agujerito Para Oh dios mío Voy a sembrar Voy a sembrar Voy a sembrar Voy a sembrar Vale Y a ver Qué puedo poner Qué puedo poner A ver Vamos a ver Tengo esto Las achicorias Ay Ay Así Mira qué bonito Y esto Tengo que regarlo Después A ver He plantado 6 con esta Vale Vamos a cambiar Cojo la regadera Y vamos para allá Mira Se ha puesto rojo Oh Dios mío Dios mío Cuánto tengo que aprender Dios mío Pero bueno He conseguido plantar algo Eso está bien Vale Vamos a ver Si me encuentro Alcalde Y que me diga algo Por favor Vale Aquí hay una exclamación En piers A ver Necesito ayuda Me gustaría tener Un ejemplar De amatista En mi manta Por favor Entrégamelo Hoy mismo Caroline 300 A la entrega Caroline Te lo agradecerá Amatista Pues tendría que irme A minear Oh qué chulo Y el dibujito De los monstruos Que me dices Voy a aceptar La misión No sé si me estoy Arriesgando demasiado Pero vamos a intentarlo Bueno chicos La verdad es que El juego En un principio Me abruma un poco Porque hay un montón De cosas que hacer Pero a la vez También me ilusiona Mucho Porque tenía ganas De Un chico aquí Hola ¿Cómo te llamas? Sein ¿Qué? ¿Qué quieres? Lárgate Vale Sein Adiós No me acercaré a ti Sein es el chico Problemático De estar Digo Vale Bueno chicos Como os decía A la vez que me abruma Me ilusiona Porque hay muchas cosas Que hacer Muchas cosas Que explorar También hay terreno Que se va a ampliar Gente con la que relacionarme Este juego Lo presiento Me va a encantar No sé si a vosotros También os gustaría verlo O si simplemente Habéis disfrutado ya Con este vídeo Y no queréis nada más Bueno chicos Pues dejádmelo abajo En la caja de comentarios Dadle like Si queréis que siga subiendo Este contenido Al canal Y nada chicos Espero que os haya gustado El vídeo Si os ha gustado Manita arriba Y si queréis seguir viendo Más vídeos de juegos random Podéis suscribiros al canal Muchas gracias por estar ahí Y hasta pronto